Estas son cosas que tienes que tomar en consideración cuando vas a comprar un traje sastre. Lo primero, un look monocromático que quiere ser del mismo color o del mismo tono, te va a hacer lucir más elegante, alta y estilizada. Así que la camisa puede ser del mismo tono del traje sastre. Segundo, checa que el saco tenga forro porque quiere decir que está mejor hecho. Tercero, si eres chaparrita, te recomiendo que el pantalón te llegue hasta abajo y te tape el zapato. O si no, puedes usar zapatos de color natural, del tono de tu piel o del mismo color del pantalón. Y por último, aunque los colores brillantes estén de moda y me encantan, si es tu primer traje sastre, opta mejor por un color básico para que te dure más.